Música Gente estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de PopSentry Los Cuartos Ahí vemos un velador con un teléfono para la recepción y también al ladito vemos la camita para la mamá y la papá Ahí vemos otro velador para la mamá, no sé, pero es para el papá y ahí hay unas imágenes de Mickey Mouse Al ladito, ups, me olvidé de Goku Ahí hay un closet donde hay una cama de Pluto, lo siento por no grabarla Y también hay unas esculturas para adornar, gigantes para adornar el hotel Y también pueden hacer en las esculturas estos videos graciosísimos También hay un sitio bueno para que los abuelitos se hospeden y es la zona de los 80 Porque les va a traer muchos recuerdos Ahora pasemos a la comida Ahí hay un buffet que es con bandeja, ahorita vamos a ver las bandejas, es muy grande también También si tú eres de otro sitio no va a ver tu comida tropical o tal vez natal que comías Así que no te recomiendo que estás muy acostumbrado a comer eso Ahora vamos a ver algunas cosas que no son tan saludables para llevar al parque Como un donut que vamos a sacar, mosquillas Ahora vamos a ver algunas cosas que son más saludables Por ejemplo aquí vemos unos cereales Pero acá también hay helados ricos, ¿verdad? Hay Doritos, papas likes y otras comidas que sean como papitas Acá están las cosas sanas de nuevo que son las cereales, las comidas por ejemplo como galletas saludables Y bueno, chao, hermanos saludos a mis familiares como Adrián Raiga que es mi primo Y que se mejoren, chao, les espero en otro día ¡Suscríbete al canal!